Dominando tus sentidos ¿Tú que estás? Rompiendo fronteras ¿A dónde llegue nuestra música? Un día salí de mi patria Con robo al extranjero Un día salí de mi patria Con robo al extranjero En busca de un mejor futuro Dejando lo que yo más quiero En busca de un mejor futuro Dejando lo que yo más quiero Aquí lejos de mi patria Hoy sola y triste me encuentro Tan solo cuatro paredes Verán ya mi sufrimiento Como recuerdo a mi madre Que llorando me decía Regresa pronto hija mía No vaya a ser que no me encuentres Solo sé que algún día volveré ¿Tú que estás? Música 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 Pronto yo quiero volver a mi pueblito querido Pronto yo quiero volver a mi pueblito querido Dios quiera pueda llevarle el futuro para los míos Dios quiera pueda llevarle el futuro para los míos A Dios le voy a pedir, a Dios le voy a rogar Que nuestro humilde hogar no se vaya a destruir Como recuerdo a mi madre, que llorando me decía Regresa pronto hija mía, no vaya a ser que no me encuentres Como recuerdo a mi madre, que llorando me decía Regresa pronto hija mía, no vaya a ser que no me encuentres Regresa pronto hija mía, no vaya a ser que no me encuentres Regresa pronto hija mía, no vaya a ser que no me encuentres Gracias por ver el video